Voy a contar de tu historia, de la ayuda que vivía en la capital. Niña, niña que atendía una escuela que era de tu ayuda. Niña, niña que atendía una escuela que era de tu ayuda. Niña, niña que atendía una escuela que era de tu ayuda. Niña, niña que atendía una escuela que era de tu ayuda. Niña, niña que atendía una escuela que era de tu ayuda. Niña, niña que atendía una escuela que era de tu ayuda.